En áreas de influencia de la Reserva Natural Parque Nudo del Paramillo, al noroccidente del departamento de Antioquia, se encuentra Dabeiba, municipio con vocación cafetera, y allí fue constituida la Asociación Comunitaria de Productores de Café de Alta Calidad del municipio de Dabeiba. El trabajo que yo hacía en la casa, expulpando, secando el café, súbalo a la secadora, bájelo, porque en las casas utilizamos unas secadoras de madera, unos techos. Lo mejor para mí esta central es que me ahorra de todo ese trabajo. Lo que yo hago en la casa, me lo van a hacer aquí y me van a pagar mi café al mismo precio. Yo era una de las personas que nunca había empezado a sembrar café y apenas vi que esta gente de Camparrusia empezaron a hablar de esta central de cerezas, yo dije, no, pues voy a sembrar café y ya tengo café sembrado y ya le estoy vendiendo café a la central de cerezas. Esto es una idea que ha venido gustando mucho y digamos que por otro lado mejora mucho la calidad de vida del caficultor, ya que le está ahorrando el costo de beneficio, le está garantizando mayor calidad y le está garantizando la compra del total de su producido en la finca. Como empezamos este programa como 30, empezamos, arrancamos y ahorita ya hacemos como 374 socios que habemos, entonces seña que esto se está sirviendo verdaderamente. Hoy la comunidad empieza a ver frutos del trabajo concertado por una causa común, es la central para el beneficio húmedo y seco del café, la cual se observa como un sueño hecho realidad en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Esta Alianza Estratégica Público-Privada es la respuesta a una comunidad cafetera representada por el Grupo Asociativo Ablocada, en el cual confluyen 374 familias caficultoras que requerían apoyo en los distintos eslabones del agronegocio liderada por la Agencia de Renovación del Territorio, ART, en representación del Gobierno Nacional y sus Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, la Cooperativa de Caficultores de Occidente, la Corporación Autónoma Regional de Nurabá, Corjo-Urabá y el Municipio de Dabeiba, que se han unido para consolidar la iniciativa y convertirla en una realidad concreta en favor del desarrollo integral de esta de este territorio. Le ha cambiado la historia a muchos campesinos de la Asociación. Contar con esta central de beneficio para nosotros ha sido una bendición. La sostenibilidad de esta central está garantizada en el fortalecimiento de estas comunidades, en el apoyo tanto en la parte educativa sobre el proceso del beneficio del café, sobre la parte ambiental, sobre el fortalecimiento de la siembra, de la renovación de los mismos cafetales que tienen ya establecidos. Es muy importante beneficiar el café acá, traerlo a la central de Cereza, porque nos estamos ahorrando tiempo, dinero. Ya lo traemos acá a la central, nos llevamos nuestro cheque y es como llevarnos la plata en efectivo. Entonces nos estamos ahorrando mucho dinero y mucho tiempo con esta central de beneficio en nuestra región. Esto es una gran cosa, aquí que todo el mundo hemos estado contentos, aquí con esta venta de café, porque vemos que todos los trabajos nos estamos ganando. Aquí no tenemos que estar por la tarde expulpando, ni al otro ir alabando, sino que lo entregamos aquí y vemos que es un beneficio muy bueno. Palabra de Zoraida Salas, secretaria de Aborcav. Hoy en este cañón, otro era referente del terror de la guerra. Podemos hablar de progreso y de búsqueda incansable por la paz. Ustedes están aportando desde su ser y desde lo institucional, no un grano de arena, sino una montaña entera, grande y fructífera, como estas del cañón del río Camparrusia, al mejoramiento de la calidad de vida de los caficultores dave y vanos.